El abogado de la doctora Isis Yapis anunció una acción de libertad a favor de su cliente. Además pedirán que sea evaluada para que pueda permanecer en la clínica donde se encuentra internada. Bueno, estamos analizando una acción de libertad o una cesación a la detención preventiva. Eso lo estamos determinando esta noche y vamos a hacer uso de los recursos que nos franquea la ley. Tampoco está bien justificado el fallo que han emitido, pero bueno, eso lo veremos ya en la acción de libertad o veremos qué pasa si acudimos a una cesación a la detención. Nosotros venimos solicitando que la doctora sea evaluada por un psiquiatra forense. El IDIF nos pone una psicóloga forense, o sea, hasta ahora el Ministerio Público no da curso a nuestras solicitudes.